Todo listo, señoras y señores, es nuestro, es de Güemes y viene con Lourdes, nos remenimos y fuertes los aplausos, Américo Corbalán. Buenas noches Güemes, ¿cómo está? Esperando al chaqueño que no, y los otros números que están muy buenos. Con el tema mío vamos a empezar y la vamos a enganchar con otros chacarevitos. A ver las palmas. Música 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 Dentro de los hombres un sueño germina, con luz verdadera y eterna fantasía. Música 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 Música